Y ya estamos aquí, Paso a Paso, Step by Step, con el papá Rapp, el cubano, y J. Torres, aplausos, aplausos. Muy buenas noches, y el día de hoy estamos aquí en este segmento. Vamos a hablar con un amigo muy especial que ya tengo casi un año, dos años, que ya no lo veo. El señor Nelson Escobar, él es trabajador del Centro de Justicia para los Trabajadores, aquí en el noroeste de Arcanza. ¿Cómo está? Hay algunos cambios que ha habido en el centro, pero para aquellos que no conocen mucho, vamos a hablar un poquito de qué es el centro, por qué se hizo, a quién le ayuda este centro, y todos los detallitos que podamos ver de este centro de trabajadores. Primeramente, ¿cuándo empezó este centro y por qué se hizo? Sí, gracias por la invitación de antemano y gracias por llegar a la comunidad con este espacio que nos proporcionan, ¿verdad? También tengan un saludo todos los oyentes en este momento, y el Centro de Trabajadores fue fundado en el 2002, ¿verdad? Uno de los factores, por las necesidades que el centro fue creándose, era a base de ver tanta injusticia acá en Arcanza. Se puede determinar a nivel nacional en todas las industrias, pero nos enfocamos acá en Arcanza, ¿verdad? En aquel momento, el centro toma vida con una abogada que tomó esta decisión de poder enfrascar dentro de un marco legal la ayuda que empoderara al trabajador para ver en qué podía ayudarse a defenderle de tanto abuso laboral, ¿verdad? Desde su nacimiento en el 2002, pues, empezó a ejercer en una casa particular. Era una situación que no estaba tan fácil para poder reestructurarla hasta donde estamos ahorita, ¿verdad? Entonces, bueno, yo desde... Yo no sabía eso, o sea, no sabía que habían empezado en una casa, en un hogar. Yo creo, yo me parece que me acuerdo que cuando ya estaban activos, este, habían hecho la oficina aquí en la calle EMA. Y después de ahí, pues, se fue, fue creciendo, fue habiendo muchas, este, oportunidades para aquellos trabajadores que, 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 pues, que no les pagaban, en realidad. O, había muchas injusticias con ellos. Entonces, ahí fue cuando empecé a ver a Stan Aguayo, a José Aguayo. Luego llegaste tú. Y, pues, empezaron a hacer el trabajo para ayudar a los trabajadores en ese tiempo. Sí, este, desde que empezó en el 2002, ¿verdad? Bueno, posteriormente, en su transcurso, se trasladaron a Fayville, en unas oficinas donde estuvieron en un sótano un poco algo incómodo, pero de allí, pues, resulta de que el apoyo iba en camino y se trasladaron a la, a la oficina del 412, ¿verdad? Un local tan pequeño, donde todavía la membresía, pues, era mínima, pero sí con el deseo de querer seguir creciendo. En ese entonces, yo era un voluntario, ¿verdad? Del, del, del centro de trabajadores, en donde aportaba mi granito de arena, llevando la voz a la comunidad, trabajando, tocando puertas, para ver cómo, de qué manera podíamos empezar a organizarnos. Después del 412, resurge de que el centro empezó a dar pasos más altos, ¿verdad? Gracias al esfuerzo de esa administración en ese entonces, mis compañeros, Ana Guayo, José Guayo, y también sí le agradece al señor Fernando, que también formó parte de este centro. Así como también los aliados, que en aquel momento empujaban esta lucha, porque sabían de que en Arkansas, pues, había una necesidad de que empujáramos estos esfuerzos para darle un soporte generalizado al trabajador. Es ahí donde nos trasladamos a la calle, ¿verdad? A una oficina donde empezamos a tener ya aún más auge dentro de la comunidad. ¿Y qué tipo de ayuda le ofrecen al trabajador? ¿Me puedes dar algunos ejemplos? Porque, o sea, tiene que haber varios, ¿no? No solamente a las personas que posiblemente no les quieren pagar. Sí, el centro, cuando se reestructura de una manera más amplia, porque ya contábamos con un poco más de apoyo por parte de fundaciones para poder seguir empoderando esta lucha a favor de los trabajadores. Entonces, la organización es una organización sin fines de lucro. Muy bien. Enfocada a empoderar la ayuda sobre el desarrollo, tanto en lo laboral como en lo personal dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando ya empezamos a reestructurar de una manera más amplia para poder cubrir mayores necesidades, aparte de las que se cubrían al principio de su fundación, pues, es donde el centro empieza con los programas, ¿verdad? Aparte de la ayuda que se proporciona en lo que es robo de salario, dándoles soporte a las personas cuando son abusadas, que no les pagan. Y eso, bueno, vamos a empezar del principio. O sea, la organización se hizo porque había un problema. ¿Cuál era ese problema en aquel tiempo? ¿Y cuáles son los problemas que hay hoy? Y ya después, ¿cuál es la otra ayuda adicional que ofrece el centro? Sí, el factor problema acá en Arkansas fue, y es, sigue siendo, robo de salario, la discriminación, despidos injustificados, abusos también cuando el trabajador es herido en su trabajo, o un accidente y no tiene la cobertura como debería de tenerla, ¿verdad? También se daban problemas, pues, donde las personas no contaban con un apoyo con el desempleo. El centro también cubría parte de esos apoyos en las áreas laborales, ¿verdad? También hablábamos mucho sobre la necesidad de crear comités, de que se encargaran de lo que es salud y seguridad, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones insalubricas y de inseguridad que hay veces se viven en los trabajos. Ese fue el fundamento de todas las necesidades que aquí se veían en este estado. Y se siguen viendo hasta el momento, pero cada vez más vamos dando pasos avanzados en donde queremos ir cerrando todos esos círculos, ¿verdad? Esa es la razón por la cual el centro nace. Después de eso, pues, nos enfocamos ya dentro del marco legal a buscar las ayudas con las entidades de gobierno para que fortalecieran cuando estas personas que son afectadas pudieran someter su queja o su demanda para poder tener una respuesta positiva y que vean y que vieran las entidades de gobierno que acá en Arganza se está dando ese tipo de abusos, ¿verdad? Entonces ya era un poquito más legal o más... Sí. Era más ayuda, entonces, para los trabajadores. Qué bien. Y en el momento hay nuevos programas, dices, que ayudan, no solamente para cuando haya abusos de trabajadores, pero algo más. Sí, de acuerdo a la situación como se vino presentando, pues, se empezó a enfocar también en el desarrollo personal dentro de la comunidad. Vimos de que había espacio como para poder formar programas de desarrollo personal en lo que se incluyó capacitaciones sobre derechos laborales, donde incluimos capacitaciones de salud y seguridad, donde se incluyeron programas también a beneficio de la comunidad como clases de computación, clases de inglés, tutoría del GIDI, toda esa situación que se venía planteando de acuerdo a las necesidades que se veían en la comunidad, se tuvo que reestructurar de la mejor manera para darle salida a todos estos programas, ¿verdad? Porque las capacitaciones dentro del centro se ven como unos programas, porque lo que hacemos es educar a nuestra comunidad en lo que es derechos laborales, ¿verdad? Los derechos laborales, salud, computación, GIDI, seguridad e inglés. Las clases de inglés, me imagino que han sido muy buenas, ¿no? Porque tenemos a muchas personas que, pues, que quieren aprender el idioma inglés y, pues, si saben ese idioma, se pueden defender un poquito más también. Sí, es un programa que ha beneficiado y las puertas del centro siguen abiertas para ese programa y reconocemos de que el esfuerzo es muy grande que se hace, pero es importante hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a un corte comercial, Nelson, para que me platiques un poquito más sobre estos programas y sobre los cambios que han hecho porque ya no están en la EMA, ¿verdad? Ya se cambiaron a otro lugar. Y, pues, alguna otra información que tengas porque sé que en estos días va a haber algo muy interesante, muy bueno. Entonces, regresamos. No se vaya. Estamos aquí en Paso a Paso, Step by Step.